Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya pudieron ver mis fachas aquí con Sportbra y todo eso Pero yo creo que ustedes ya con leer el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy me estuvo llegando una colección nueva que sacó Wet n Wild Una de mis marcas de farmacia favoritas Y es en colaboración con alguien que se llama Christy No estoy segura quién es esa personita, por eso digo con alguien que es Christy Pero esta colección trata del gimnasio y me quedé así como que Esto me parece interesante porque yo no soy de esas personas que me maquillo para ir al gimnasio Pero la temática de esta colección trata de ir al gimnasio con maquillaje No sé, pero ahorita vamos a verlo cuando lo abramos y le damos el polleto de por qué hicieron esta colección Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal a un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y antes de comenzar, déjenme tomar agua porque para ir al gimnasio hay que hidratarse Aquí tengo la caja y déjenme decirles que es grande y está un poco pesada Ya la estuve abriendo para ahorrarnos tiempo en el video porque es una colección un poco grande Quiero ya ver todo lo que trae esta colección y lo que más me encantó esta colección fue cómo viene esta Viene así, oh my god, como pueden ver viene con un bolsito perfecto para el gimnasio y viene con su respectivo agarraderito por acá Y me gusta que es como medio transparente porque así uno puede buscar las cosas más fáciles cuando estamos en el gym Vamos a abrirlo, oh my god, vienen muchísimas pero muchísimas cosas También viene por acá este pamfleto que vamos a leer rápidamente porque me parece interesante que Wet n Wild haya sacado una colección para el gimnasio Pero vamos a ver qué dice Dice que es su primera colección de atletas que son productos de larga duración Y que sacaron todo lo que puedas necesitar para verte hermosa Y que puedes encontrar estos productos en la página de Wet n Wild y en CVS Por cierto, la persona con la que hicieron la colaboración es una asiática también Pero vamos a ver si logro sacar todo lo que hay por acá Por acá viene este pañito perfecto para ir al gimnasio, para secarte el sudor y todo eso Y esto se ve así, como pueden ver dice Wet n Wild Christy Y dice train like a beast, look like a beauty Que entrenes como una bestia y que te veas hermosa Por acá tenemos este potecito para agua, está espectacular También dice Wet n Wild Pump y dice Christy Me encanta como viene y ahorita se está utilizando mucho este tipo de potecitos Por acá viene un papelito donde te dice cómo utilizar el potecito Si lo puedes meter al freezer, al microondas y todas esas cosas Me viene perfecto para ir al gimnasio Porque yo soy de esas personas que me despierto un día y digo Quiero ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio, le voy a echar ganas y voy a seguir Pero voy tres días y después digo, ya no quiero ir más Siempre me pasa Así que con todas estas cositas nuevas para el gimnasio Esto me motiva para ir al gimnasio Así se ve esta primera parte Y por lo que veo vienen por acá unos BB Cream Creo que en realidad estos son productos en realidad para ir al gimnasio Porque hay personas que sí les gusta maquillarse Y aparte esto no como tal son bases bases Sino que es un BB Cream dice ahí Vamos a ver qué precio tiene esta BB Cream Esta BB Cream dice que es un 3 en 1 BB Cream Highlighter y Corrector Y tiene un precio de 8.99 Wow, y que vienen 6 tonalidades O sea que en este BB Cream tenemos lo que es un iluminador y como un corrector Eso sí, pueden notar que no hay mucha variedad de tonos No me molesta porque por lo general los BB Cream, los CC Cream Todo eso nunca tienen tanto rango de tonalidades Porque en realidad estos no son bases como tal Vamos a ver cuál me iría bien a mí Yo creo que esta tonalidad me iría muy muy bien Esta es en el tono Medium Tip Me encanta como viene, miren Miren como viene, está espectacular En la partecita de arriba de la tapa Tiene lo que es highlighter Y el corrector o el concealer Vamos a abrirlo a ver cómo se ve esto Al abrirlo se ve algo así Viene con su respectivo espejito Y como pueden ver ahí viene el corrector Y viene el iluminador Eso sí, el corrector siento que me va a quedar un poquito oscuro Porque es bastante, bastante naranja No sé si lo utilizaría Que al abrirlo Así se ve la cosa Viene con una espátula Por lo general las bases de Wet n' Wild vienen siempre como con espátula Vamos a colocárnoslos Déjenme primero que nada ver si hay un primer Quise sacar esto porque me llamó muchísimo la atención Por acá tenemos esto otro que también vino en ese bolso Y este es como más productos para el cuidado de la piel Y todo eso Por lo menos viene por acá un dry shampoo Y yo sinceramente yo no puedo vivir sin un dry shampoo Este es el Final Stretch Y este shampoo en seco tiene un valor de $8.99 Déjenme decirles que para este tamañito $8.99 está un poco costoso Porque yo compro uno grande así en TD Max Y me cuesta literalmente eso $8.99 Si hubiese sabido que venía un dry shampoo Lo hubiese probado aquí con ustedes Porque yo no puedo vivir sin eso Por acá tenemos este It is my cheat day Que lo que quiere decir es mi día de comer lo que yo quiero Lo pudiese traducir así Pero este es un producto para el cabello Y dice que es como para refrescarte el cabello No sé si esto te lo colocarías cuando lo tienes mojado O cuando lo tienes seco Dice que te lo puedes colocar con el cabello seco Déjenme echarme un poquito de esto A ver qué tal huele A la mayoría huele rico Y si refresque mi cabello Huele divino Me encanta como huele Por acá tenemos esto que dice Do the Spritz Y dice que es un producto para refrescar el cuerpo y el rostro Que es un mess Y esto tiene un valor de $8.99 también Tenemos por acá esto que es un Facial Cleansing Oil Y se llama Expert Level Y este tiene un valor de $8.99 también Y dice que es un aceitico que disuelve el maquillaje Y todas las impurezas Por lo que estoy viendo Me gustan bastante todos los productos que han sacado Porque literalmente son cosas que uno necesita cuando va para el gimnasio Por lo menos esas personas que se llevan todo para luego cambiarse E irse a trabajar Esto está perfecto Y los tamaños también están perfectos Pero sí siento que están un poquito cariñosos para el tamaño que es Pero sin embargo creo que vale la pena Y también a lo mejor estos productos están un poco más costosos Porque obviamente es en colaboración con una persona que es famosa Que por supuesto yo no conozco También tenemos por acá estos wipes para limpiarte el rostro o el cuerpo Y estos traen 25 wipes Y esto tiene un valor de $5.99 Por acá tenemos esto que me pareció bastante interesante Y se llama Personal Bees Exfoliador Facial Dice aquí Para limpiar el rostro Y esto tiene un valor de $7.99 Pero no sé si ustedes pueden ver cómo viene Vienen unas pelotitas ahí Esto está bastante interesante ver y utilizarlo Literalmente es una pelotita Como pueden ver ahí Está súper original esto que hicieron Que por cierto me gustaría utilizar todos estos productos para el rostro A ver qué tal Ustedes saben que me gusta muchísimo Ya para casi terminar con este paquetico Vienen por acá dos tarritos Que son unos más para el rostro Uno es para detox y otro es para tone up No sé si ustedes sepan Pero estuvo muy de moda O todavía está, no sé Hacer como mascarillas para el rostro Con glitter y todo eso Y eso fue lo que ellos también trataron de hacer De hacerlo como con glitter Con escarcha Bastante bonito Me gustaría utilizarlo Nunca he utilizado algo así que venga con glitter Sé que Glam Glow lo sacó Y también sé que Too Faced sacó una mascarilla para el rostro Así con escarcha Y esto tiene un valor de $8.99 También Este me llama muchísimo la atención Porque es rosadito Y como ustedes saben Todo lo rosado Me encanta Pero esto está demasiado bonito Síganme por mi canal de blog Porque lo más probable es que utilice esto Y les muestre por mi canal de blog Así que se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y me sigan Y ya no puedo esperar para colocarme maquillaje Para no tener este rostro así Pero quería primero mostrarles estas cositas Que vienen aquí Que no tienen nada que ver con el maquillaje Vamos a ver si encontramos por acá Un primer en estas mini cositas Para maquillarnos este rostro Por acá tenemos lo que son los productos Para colocar antes de la base Tenemos por acá este que es Cooling Moisturizer Stick Que es como para refrescar el rostro Y estos son súper súper chiquititos Este se ve algo así Por acá tenemos Este que es un toner stick Y este se ve algo así Este es verde Voy a colocarme un poquito de tónico Y lo voy a ir difuminando con mi mano Ustedes saben que a mí no me gusta nada Que sea en formato stick Y la verdad esto al colocármelo No me gusta sentir esa sensación Que estoy sintiendo ahorita De pegajosidad Si es que eso es una palabra Pero bueno Quería probarlo a ver qué tal Pero sí No me gusta mucho Cómo se siente en el rostro Por acá tenemos estos dos Que uno dice que es un Matifying Stick Que lo que quiere decir Que es para matificar Un primer matificador Y tenemos por acá este Primer Stick Tenemos este que dice Blemish Stick Que este me sirve bastante Para los lugares que tengo Como rojito Entonces voy a abrir estos tres productos Y lo vamos a estar utilizando Para matificar lo voy a estar colocando En mi zona T Que ustedes saben que Es bastante grasoso Y por dentro se ve algo así Es blanco Así que vamos a colocarlo Por la partecita De la nariz Me lo puse de inmediato Me cambió el color O lo brillante Que tenía En el rostro Vamos a difuminarlo Un poco Con los dedos Esto sí que está funcionando Bastante bien No sé qué tanto Puedan notar ustedes Pero pueden notar Que esta partecita Se ve brillante Y ya de una vez Que coloqué el matificante De este lado Se puso totalmente mate Vamos ahora A utilizar este Que es el Blemish Stick Y este es Como les digo Para esas partecitas O las zonas Donde tenemos imperfecciones Y cada uno De estos productos O cada uno De estos sticks Tienen un valor De 3.99 Este como pueden ver Es una tonalidad azulita Ok Voy a colocarlo En esta zona Este en el momento De colocarme Se siente bastante Bastante fresco Bastante cómodo En el rostro Pero por alguna razón En el momento Que me lo coloco Ya cuando voy a tocármelo O a difuminarmelo Con los dedos Se siente De la misma manera De la misma contextura Así como Un poco pegajoso Y de verdad Que no me gusta Para nada Pero bueno Aquí estamos Para probar todo Y darles mi opinión De cada uno De estos productos Para ver si vale la pena O no Así que ahora Vamos a utilizar El primer stick Para colocarlo Sobre el resto De el rostro Y esta también Se ve así Esta para que vean Si se siente Más durita En el momento De colocarlo Ese primer Tiene como Un olor Un poco extraño No sé A qué huele Huele No sé Raro en el momento De colocarlo Ahora sí Vamos a la base Como les digo Vamos a utilizar La tonalidad Medium dip No sabría decirles Si es mi tono O no Así que déjenme Colocarme El cabello Hacia atrás Y vamos a colocarnos Un poco De la base Quien sabe Si esta base Tenga buena cobertura Porque es un poco Espesa Otra de las cosas Es que siento La base Bastante Oscura Para mí También Pero vamos a ver Y también Es una base Que ahorita Que lo estoy difuminando Tiene un subtono Naranja No muy amarillo Con la cámara Un poquito más De cerca Para que puedan ver Un poco mejor Cómo se ve El BB Cream En el rostro Como su nombre Lo dice Es un BB Cream No podemos pretender Que tenga La cobertura De una base Porque es un BB Cream Así que creo que Con una capa Cubrió Bien No bastante bien Bien Pero obviamente Todavía pueden ver Muchas imperfecciones En mi rostro O por lo menos Solamente en las partes Donde yo tengo Imperfecciones Yo creo que si tú Tuvieses una piel perfecta Este BB Cream Sería perfecto Para ti Para diario Y otra de las cosas Sí Este es un BB Cream Y dice Que ayuda a hidratar tu piel Entonces si eres una persona De piel grasa Ya creo que esto No sería para ti Porque te pudiese salir Grasa en el rostro Voy a agarrar un poquito De el corrector Para probarlo ¿Por qué no? Y voy a colocarlo Sobre las partes Donde tengo imperfecciones Que es en esta partecita Este no lo pudiese utilizar Como un corrector Para iluminar Porque es bastante oscuro Creo que ustedes ahí Pueden notar Como al colocar El corrector Tapó más Las imperfecciones Pensé que esto Era un corrector Y decía Conector Que lo que quiere decir Que esto es para colocar Dos productos en uno Y no tengas que llevar Dos separados Este está demasiado Interesante Pero pensé que era un corrector Entonces aquí no vino Corrector Y tampoco creo que vino Productos para Las cejas Entonces yo voy a pasar A hacerme las cejas Rápidamente Y ahorita regreso Con ustedes Antes de pasar A la paleta De sombras Vamos a probar El iluminador Que viene en la BB Cream A ver cómo se ve esta Y este es un producto En crema Voy a pasar a colocarlo Con mi dedo Ahí lo pueden ver Creo que sí lo pueden notar Es bastante sutil Pero sí tiene como Un poquito de pulp Vamos a pasar ahorita A la paleta De ojos Que eso sí Creo que para el gimnasio No me haría los ojos Pero ellos sacaron aquí Unas paletas de sombras Y sacaron estas dos paletas Que se llaman Full Citra Estas paletas Tienen un costo De 8.99 Al abrirlo Esto se ve algo Así Estas cuatro de arriba Son correctores De color Estos de abajo Son como bronceadores Blush Iluminador Y estas tres de aquí Son las sombras Que vienen Así que como pueden ver Son paletas Bastante sencillas Bastante neutrales Aquí tenemos La otra paleta Sin duda alguna Creo que me gustaría Esta paleta Viene nuevamente Con las mismas tonalidades De corrector Tres sombras Y el iluminador El rubor Y el bronceador Estos bronceadores Están bastante claritos Para mí Y las paletas De sombras No hay tanta variedad De colores Para jugar con ella Pero como les he dicho Durante todo el video Pues esto es Para ir al gimnasio Primero que nada Voy a empezar A sellarme El iluminador No voy a estar haciendo O colocando Bronceador En el rostro Porque estas tonalidades No son para mí Son sumamente claritas Y creo que para el gimnasio Uno no necesita Colocarse bronceador Que digamos Entonces voy a colocarme Iluminador Y voy a estar utilizando Esta Que como ustedes saben Yo amo las tonalidades De iluminadores Que son así Doraditas Súper lindo Súper sutil Los iluminadores De Wet n Wild Son muy Pero muy buenos El otro lado Esta tonalidad Con la otra paleta Que es una tonalidad Perlada Esta tonalidad Perlada También se ve Bastante Bonito Vamos ahora A ver Que nos hacemos En los ojos Porque de verdad No hay tono Para jugar Con ella Pero quiero utilizar Las sombras A ver que tal Así que será Como color de transición Vamos a utilizar Esta tonalidad Que es una tonalidad Como moradita Rosadita Pero bien clarita Pueden ver La tonalidad Si se ve Bastante Que las sombras O los productos De Wet n Wild Son súper económicas Y son muy Pero muy buenas Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Como grisácea Con la misma brochita Y como saben Cada que ven esta brochita Esta no tiene nombre Y lo voy a enfocar En la V Externa Y lo voy Difuminando Pensé que No me iba a gustar Mucho Esta tonalidad Grisácea Pero no se ve Del todo Mal en los ojos Ahora en la almendra El ojo Voy a utilizar Esta tonalidad Doradita Y para eso Voy a utilizar El dedo Y lo voy a colocar Solamente Sobre la almendra El ojo Miren Esa sombra Por acá También tienen Estas sombras En formato Lápiz Y este Tiene Un valor De 4.99 Cada uno Vamos a ver Que tono Utilizamos Por acá Hay uno Moradito Bien bonito Vamos a abrirlo A ver Y vamos a abrir Uno en una tonalidad Como doradita Para ver si lo colocamos En la partecita Del lagrimal Y sobre el arco De las cejas Así que voy a estar Utilizando esta tonalidad Que se llama Running Naked Sobre el lagrimal No es muy llamativo Que digamos No se nota Mucho Vamos a colocarlo En la partecita De las cejas Y difuminamos Un poquito Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Morada Que está Wow Súper Súper lindo Vamos a colocarlo Debajo De los ojos Es bastante Bastante Sutil Esta tonalidad Morada Y bastante Cremosita Y bastante Bonita La verdad No sé si debería Colocarme pestañas O no Creo que no voy a estar Colocando pestañas Porque se supone Que este look Que estamos haciendo Es un look Para el gimnasio O no para el gimnasio Pero probando Estos productos Porque de verdad Yo creo que así No me iría Para el gimnasio Estos sticks Me agradaron bastante Y algo que estuve viendo Es que estos lápices Para ojos Dicen que es Waterproof Y sweatproof Que lo que quiere decir Es que es a prueba De agua Y a prueba De sudor Por acá Vinieron también Algunos robores En forma De stick Cosa que No me encanta Mucho Y vinieron Dos tonalidades Bastantes neutrales Y dos tonalidades Bastantes como Duraznito Y ustedes saben Que a mí siempre Me gusta irme Por las tonalidades Durazno Así que voy a estar Utilizando esta tonalidad Que se llama Healthy Glow Y esta se ve Algo así Vamos a colocarnos Un poquitito Y vamos a difuminarlo Con la esponjita Nos dio un poquito De color Nada que sea stick Me gusta para nada Pero sí se ve bonito Pero como sabemos Todo lo que sea en líquido Y en crema Lo tenemos que sellar Vamos a pasar A utilizar El rubor Que viene En la paleta Que sería Esta tonalidad Que vemos aquí Así que vamos a Oh my god Creo que me eché Demasiado producto Y ya para terminar Tenemos lo que son Lipsticks Vienen muchas tonalidades Neutrales Así como me gusta Bastante rosaditas Y durazno Déjenme decirles Que las tonalidades Me parecen muchísimo A los rubores Y viene así Igual que todos los sticks No da mucho color Que digamos Da un poquitico De color Y ya Y tampoco me gusta mucho Como se siente En los labios Creo que los sticks Todos se sienten Así Por alguna razón Pero No me gusta mucho Y ya para terminar Voy a sellarme El rostro Nuevamente Con este Selling spray Y voy a dejar A que esta Se seque Un poco Y bueno chicos Eso fue Todas las cositas Que me estuvo viniendo En esta colección De Wet n Wild Con Christy ¿Qué les puedo decir? Ustedes saben Que yo soy amante De los productos Que son de cobertura alta Todo lo que sea Dramático Y al utilizar Esta colección Es como que Es diferente Es extraño Pero a la vez De que esta colección Lo hicieron Precisamente Para las personas Que van al gimnasio Si les recomiendo Estos productos Creo que No les recomiendo Este producto Para las personas Que les gusta El maquillaje Que se quieran maquillar Como profesionales Pero si eres De esas personas Que quieres ir al gimnasio Quieres encontrar maquillaje Que sea precisamente Para ir al gimnasio Creo que Si te pudiese Recomendar Estos productos No tanto Los productos En stick Porque de verdad No me gustó La textura De esos productos Pero bueno chicas Eso fue todo Luego voy a estar Utilizando los productos Para el rostro Y les haré saber Que tal me parece Así que síganme En mis redes sociales Por mi canal de blog Por ahí les voy a estar Mostrando si me gustó O no me gustó Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos han estado viendo En el próximo video Chao Chau 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 Gracias.